... Eso tenía un poco el panorama de cancha, ¿no? Salía el arquero desesperado y él, no obstante la distancia, intentó. ¡Madelón viene, viene, Madelón! ¡Madelón viene, viene! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Unión, Leonardo Madelón! ¡Qué bien que definió! Hay tiro libre para Unión, Eduardo Sánchez, dejó para Humoeler, tocó para Madelón, el remate... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooooool! ¡Gol de Unión, el remate de Madelón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooooool! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Unión, gol olímpico del francés! ¡Madelón, gol olímpico, unión, uno, boca, cero, cuarenta y seis minutos, primer tiempo! ¡Gol, gol, 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 gol! Ya verano, dentro del área, en la marca está el bengol, el taco para Andrada, que está habilitado, Andrada, pelota al medio... ¡Gol, gol, 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 gol de Unión, Madelón! Con lo último, Madelón, llegó al gol. Después de esta jugada, fíjense en ustedes, el festejo casi contenido. Y se tiene que retirar del equipo, lesionado.